hola qué tal hoy vamos a hacer una comparativa entre dos modelos que serían los más populares entre los eléctricos y los más apetecibles entre comillas vale porque por un lado tienen esta característica es decir son coches eléctricos pero por otro lado son verdaderamente parecidos o prácticamente idénticos a cómo sería un coche que no fuese eléctrico vale es decir es aunan esas dos características que son tan tan difíciles de conseguir muchas veces o por lo menos hasta ahora era difícil de conseguir de que por un lado un vehículo eléctrico tenga una apariencia pues de coche normal que no parezca algo súper raro tipo prius vale es decir que no sea un vehículo extraño y en este caso tenemos dos modelos que son interesantes por un lado tenemos el e-golf vale de volkswagen y por otro lado tendríamos el hyundai ionic vale son dos modelos interesantes vamos a destacar cuáles serían los puntos fuertes y puntos débiles que tienen en cada uno de los dos de los dos casos vale por un lado el e-golf vamos a ver primero el e-golf el e-golf es un coche que al igual que cualquier otro golf pues tiene unos materiales de bastante calidad tiene unos acabados interiores muy a tener en cuenta también en el exterior puesto que ya sabemos que es un modelo que tiene una trayectoria muy muy larga y que es un proyecto muy trabajado no entonces claro el producto que han llegado a conseguir en volkswagen es algo bastante interesante sobre todo lo que destacaría por un lado lo que os digo es el tema del el tema de los acabados y de la calidad interior que pueda llegar a tener el e-golf y por otro lado el de la capacidad de el de la capacidad que tiene a la hora de recorrer una distancia pues aceptable no es decir podríamos llegar incluso a 300 kilómetros de autonomía esto si somos cuidadas con el con el acelerador es muy probable que podamos llegar a conseguirlos a pesar de que siempre la mayoría de las mediciones son muy las mediciones me refiero reales vale las mediciones que hace la gente al final son muy poco son muy poco optimistas la verdad es que si tenemos cuidados y que podemos llegar a conseguir unos consumos bastante ajustados con este e-golf podríamos podríamos conseguirlo podríamos llegar a 300 kilómetros como veis se trata de un modelo que tiene pues tiene un unas posibilidades a la hora de configuración bastante bastante considerable quizá el precio sea uno de sus de sus hándicap porque es un precio muy elevado siempre hemos de saber que el precio que aparece en las webs oficiales de las marcas pues siempre suele ser un poquito más elevado es decir cuando vamos al concesionario siempre podemos conseguir un poquito más de descuento entonces en este sentido tampoco hay que asustarse vale es decir aquí hemos visto hemos hecho una simulación podemos llegar a 34 mil euros yo creo que se puede bajar fácilmente se podría llegar a bajar fácilmente otros dos mil euros más probablemente y en este caso pues bueno se convierte en un producto interesante bueno los aspectos más importantes del golf sería una autonomía de 300 kilómetros hasta cinco años de garantía 0 a 100 en 9,6 segundos y una batería de 35,8 kilovatios hora vale esto sería lo principal es decir sobre todo el tema de la de que podemos conseguir hasta cinco años de garantía con una extensión de garantía vale y el 0 a 100 también es reseñable la batería es un poquito más mayor que la del que la del IONIQ y ahora vamos con el IONIQ el IONIQ se trata de un modelo que en su concepción es no puramente eléctrico pero sí que son híbridos enchufables y eléctricos tiene ya cierto carácter marcadamente eléctrico pero no es un eléctrico no está concebido para que sea un eléctrico 100% en el sentido si podéis ver en el en el chasis y demás y en lo que sería el motor y la ubicación del motor y la forma que tiene el motor y la batería serían bastante parecidos a lo que a lo que es un coche convencional entonces por eso podéis ver una batería una batería que no es totalmente plana como ocurre en el caso de los que son eléctricos 100% y que son concebidos como eléctricos a su favor tiene algunos aspectos importantes como por ejemplo cabría destacar el tema de la frenada regenerativa que puede configurarse con un mando de tal manera que es algo similar a lo que podríamos tener algo así como cambios no es cambios pero bueno por lo menos podemos saber hasta qué punto se retiene el coche o no y esto la verdad es que sí que es interesante el tema de la frenada regenerativa es interesante luego a nivel de precios estaría un escalón por debajo del Wolf pero si os fijáis más o menos estaría en torno a la media es decir la diferencia puede ser mínima depende del modelo que elijáis podemos estar hablando de de a lo mejor 2.000 o 3.000 euros menos en el caso de entiendo que para algunas personas sí que pueda ser sí que pueda ser algo importante es decir esa diferencia de 2.000 o 3.000 euros pero si tenéis presupuesto y y os interesa pues bueno el Golf tampoco estaría mal yo sinceramente entre estos dos modelos pues no sabría no sabría cuál elegir porque los dos tienen cosas a su favor quizá el IONIQ pues el hecho de que la batería sea de sea de tan solo unos 27 kWh quizá sea que se le quede un poquito corta y probablemente vayan a a sacar algún modelo nuevo que tenga una batería de mayor capacidad entonces esto esto sí que sí que sería interesante en el momento que saquen un poquito más de capacidad 27 es demasiado poco pero sí que sí que tiene unas cifras de consumo bastante bajas bastante ajustadas de tal manera que a pesar de tener una batería pequeña como tiene un consumo bastante bajo puede tener una autonomía bastante interesante también entonces esto es algo que hay que tener en cuenta ¿vale? el Golf es más un coche convencional de los que todos estamos acostumbrados hasta ahora ¿vale? lo que sería pues un coche de los de siempre ¿no? como cualquier otro Golf vaya y sin embargo el IONI pues es un poco distinto a nivel de diseño y demás entonces ya habría que ver cuál es el que el que más os cuadra de la IONI aparte de lo que hemos dicho como resumen nos podríamos centrar en lo que serían lo que sería la autonomía de 280 kilómetros 5 años de garantía un 0 a 100 de 9,9 segundos y como decía una batería de hasta 28 kilovatios bueno pues esto es todo ahora a vosotros ¿cuál os gusta más? espero vuestros comentarios que me digáis cuál os gusta más si el e-Golf o el Hyundai IONI o IONI y nada dejad vuestros comentarios si os gusta uno u otro pues decidme también por qué y así lo compartimos todos y lo vemos y suscribíos suscribíos al canal un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.